Buenas mi gente, en este caso les queremos presentar un dispositivo nuevo de la marca Microtip que es un punto de red inalámbrico para celulares y computadoras modelo RBW-AP2NR vamos a ver aquí podemos ver los mares de uso este es el dispositivo vamos a dejarlo un momento acá trae lo que es su fuente de 24 voltios un adaptador POE y aquí podemos ver lo que es su tornillería y la base para colocarlo en la pared bien, el WAP es un pequeño punto de red inalámbrico que es bastante discreto como pueden ver y elegante perfecto para instalaciones fuera de su casa como en terrazas, área de piscina o en cualquier otro lugar donde usted necesite lo que es un acceso de red inalámbrico para conectar lo que son celulares, computadoras y tablet podemos ver, vamos a destaparlo tiene un puerto Ethernet 10100 con entrada POE también es posible conectar el cable Ethernet, sacarlo por la parte de atrás levantando esta tapita para que quede dentro de la pared donde usted lo vaya a instalar y el aparato no llame la atención esta tapa, como pueden ver, tiene un tornillo donde usted, un tornillo especial que puede solamente abrir el propietario una vez que esté instalado y cerrado aquí podemos ver lo que es el conector de la fuente de 12 a 57 voltios puede encenderlo tanto con su fuente como por el POE sabemos que como es para conectar celulares y computadoras y tablets transmiten una frecuencia de 2.4 GHz cuenta que es algo muy importante con lo que es el sistema operativo router OS de MicroTip por el cual usted podrá configurarlo a través de Winbox y también tiene una certificación IC y FCC ya ustedes saben, está a un precio bastante asequible lo traemos por primera vez a la empresa solo en antes, somos los líderes